Hoy hay muchas iglesias diferentes, pero Nefi enseñó que realmente solo hay dos, la iglesia del cordero y la iglesia del diablo. Esta enseñanza del libro de mormón es compatible con los antiguos profetas judio-cristianos tales como Jeremías y el Salvador mismo. Estos, junto con otras fuentes como los rollos del mar muerto, enseñaron que en verdad hay solo dos caminos, uno que conduce a la vida eterna y otro que conduce a la muerte. Esta enseñanza se extiende por todo el libro de mormón e indica que, al final de cuentas, todas las opciones nos llevan a uno de estos dos caminos. Esta es otra evidencia doctrinal del libro de mormón y ahora ya sabes por qué.